Todo icono del cine de horror tiene sus tropiezos por aquí y por allá, y el director Wes Craven vaya que los ha tenido. Por ejemplo, el hombre que nos regaló Nightmare on Elm Street y Scream también nos dio The Hills of Eyes Part 2, una cinta hecha por desesperación y más ambiciosa que su presupuesto. Esta secuela es prácticamente una torpe copia pirata de Friday the 13th, incluso tiene su misma música, y utiliza tantos flashbacks de la primera cinta que hasta el perro tiene uno. Al menos hay algunas matanzas ingeniosas durante la película. The Hills of Eyes Part 2 definitivamente fue uno de los puntos bajos en la carrera de Craven, así que descubramos juntos qué carajos pasó con esta película de terror. Wes Craven hizo su debut como director con la cinta de venganza de 1972 The Last House on the Left, fue tan impactante para los críticos y la audiencia que muchos cuestionaron la cordura y la moral de Craven. Aunque quería continuar con su carrera como cineasta, no le entusiasmaba realizar más cintas de terror. Su amigo y productor Peter Locke pensó que debía capitalizar en el éxito de The Last House on the Left cuanto antes, pero Craven pasó años tratando de levantar proyectos no relativos al horror. Cuando se le acabó el dinero, al fin accedió a hacer uno con Locke. La idea era lograr un filme de bajo presupuesto en una sola locación, y ya que la esposa de Locke trabajaba en Las Vegas en aquel entonces, acordaron que el desierto de Nevada sería perfecto. Mientras Locke y otros inversionistas juntaron el presupuesto de $325,000, Craven escribió el guión de lo que se volvería The Hills of Eyes, aunque el título del primer borrador era Blood Relations. Craven obtuvo inspiración de la historia del siglo XVI de Sonny Bean, que pudo ser real o no. Aunque la leyenda asegura que Bean vivió en una cueva en la costa escocesa con su mujer, y una gran cantidad de hijos y nietos. La familia sobrevivía tendiendo trampas a extraños, matándolos y comiéndoselos a la vez que hurtaban sus pertenencias. Cuando miembros de la civilización atraparon a los Beans, fueron ejecutados de una manera brutal. Así que Craven creó un guión que se centraría en el reflejo de dos familias, una sería una versión de la familia Bean, un grupo de caníbales viviendo en una cueva en el desierto de Nevada, la otra sería la familia Carter de Ohio, inspirada en la propia familia de Craven, quienes se adentran al desierto durante un viaje en auto. Mientras la familia caníbal ataca y atormenta a la otra, la gente más civilizada es la que acaba siendo orillada a volverse de lo más salvaje y obtienen su revancha. Lanzada en 1977, The Hills of Ice no fue tan exitosa como The Last House on the Left, en parte porque Smokey and the Bandit se estrenó al mismo tiempo, pero pudo reiniciar la carrera de Craven y generó más ganancias al comienzo de la era del formato casero. Craven luego hizo las cintas de terror Summer of Fear, también llamadas Stranger in Our House, y Deadly Blessing. Después le llegó la oportunidad que pudo haber sido su parteaguas, escribió y dirigió una adaptación de Swamp Thing, propiedad de DC Comics. Desgraciadamente, fue un fracaso en taquilla y Craven otra vez tuvo que buscar empleo. New Realm, la distribuidora, ya había tenido éxito lanzando The Hills of Ice en Inglaterra en el 78. Cuando la cinta salió en VHS fue un gran éxito para la compañía británica de video BTC, y durante un año y medio, New Realm y BTC contactaban a Craven para que hiciera la secuela. Incluso le ofrecieron financiarla. Ahora que Craven ya no tenía dinero y estaba desesperado, Loki y él accedieron a su petición de realizar la segunda parte. Craven terminó el primer borrador del guión en dos semanas, y se aseguró un presupuesto de un millón de dólares basado en dicho borrador. A los productores les agradó, pero querían que se expandiera. Craven escribió una versión mejorada que creyó ampliaría la cinta, y los productores se emocionaron aún más con el proyecto cuando la leyeron. Pero no pusieron más dinero al presupuesto. Ahora Craven estaba estancado tratando de lograr la calidad del guión revisado, pero con el presupuesto del borrador inicial. Ahí se empezó a ir todo al cuerno. Craven diría después que rodar The Hills of Ice Part II fue una pesadilla. Él ya tenía un gran obstáculo al comenzar a escribir el guión. Casi todos los caníbales habían muerto en la primera película. El líder del grupo, Papa Jupiter, estaba muerto. Curiosamente, y a pesar de ello, el título del primer borrador de la secuela era The Night of Jupiter. Los hijos de Papa Jupiter, Mercury y Mars, habían muerto. Su mujer sobrevivió, pero no había participado en la acción. Su hija Ruby estaba viva, pero se rebeló contra su familia al final de la cinta. El hijo de Jupiter, llamado Pluto, también parecía estar muerto. Pero el actor Michael Berry mantenía rasgos tan únicos que un close-up de su rostro fue la imagen promocional de The Hills of Ice. La cinta se vendió con ese póster, así que Craven decidió traer de vuelta al personaje, herido de gravedad y con la garganta destrozada por un pastor alemán llamado Beast, pero lo parcharon y sobrevivió. A la película le hubiera ido mejor si Pluto hubiera sido el único asesino caníbal, viviendo solo en el desierto y usando las tácticas de su extinta familia para sobrevivir. Pero ese no fue el caso. Pluto no está solo. Craven decidió añadir a otro caníbal. Alguien de quien se dice es el peor de la manada. Le dicen Reaper y se supone que es el hermano mayor de Papa Jupiter. Esto causa un masivo error de continuidad, ya que la historia de la familia caníbal se explicó en The Hills of Ice y no había forma en que Jupiter tuviera un hermano mayor. Si hubieran convertido a Reaper en el hermano de Pluto como hijo oculto de Jupiter, que por X causa no apareció en la original, hubiera sido mejor. Pero Craven decidió rompernos la cabeza. Con los caníbales establecidos, Craven necesitaba otra tanda de personajes civiles para antagonizarlos, aunque varios de los de la primera cinta sobrevivieron, retomó únicamente a dos. Ni uno de ellos solo tiene un cameo. En esta secuela nos enteramos que Bobby Carter, hecho por Robert Houston, ahora es dueño de una agencia de Yamaha en Burbank, California, y patrocina a un equipo de motocross, que en su próxima carrera mostraría los beneficios de una nueva fórmula de gasolina. El problema es que la carrera sería en el desierto, cerca de donde los caníbales atacaron a Bobby y a su familia hace años. Se halla tan estresado y temeroso de adentrarse otra vez, que su mujer y socia de negocios, Rachel, le dice que acompañará al equipo mientras él se queda en casa. Por cierto, Rachel es Ruby, la única miembro de la tribu caníbal que se les reveló y ayudó a la familia de Bobby. Janus Blythe vuelve a interpretarla, pero le desagradó el guión, a pesar de que la idea de Ruby volviendo al desierto con Beast, el pastor alemán para toparse nuevamente con Pluto, sí le gustó. Sintió que había demasiada paja alrededor del suceso, no le parecieron el equipo de motocross y el invento de la gasolina. Robert Houston tampoco estuvo contento con la segunda parte, pero se debió más a su apariencia. Le desagradó tanto su propio aspecto que jamás volvió a actuar. El chico bueno Roy, interpretado por Kevin Spiritas, de nombre artístico Kevin Blair, y el bromista Harry, interpretado por Peter Frechette, son los competidores del equipo de motocross. En el autobús se les une Foster, el mecánico, interpretado por Willard Pugh, cuyo papel fue escrito específicamente para él cuando Craven lo conoció durante algunas escenas filmadas para la película Toy Soldiers del 84. El personaje Hulk de John Loughlin es quizá mecánico o competidor, no queda muy claro, pero está en el mismo autobús, al igual que la novia de Harry, Jane, hecha por Colin Riley, la novia de Foster, llamada Sue, e interpretada por Penny Johnson, y la novia ciega de Roy, Cass, hecha por Tamara Stafford. Desde el principio se nota que Cass será nuestra heroína. Craven nombró al personaje basado en la Cassandra de la mitología griega que podía predecir el macabro futuro, pero a quien nadie le creía. Cass cuenta con leves habilidades psíquicas que realmente no ayudan mucho a la situación. Craven nuevamente haría un homenaje a esta leyenda griega años después en Scream 2. En el viaje, el equipo de motocross se da cuenta de que el horario de verano termina y están retrasados una hora para la competencia, a menos de que tomen un atajo por el desierto. Y claro, el atajo los lleva directo al territorio bajo el control de Pluto y Reaper. El tanque de gasolina del autobús tiene una fuga y el grupo termina abandonado en un antiguo rancho ubicado sobre el túnel de una mina rodeada de trampas colocadas por los caníbales. Pluto y Reaper comienzan a atraparlos uno por uno. Hay elementos inspirados por The Texas Chainsaw Massacre. Incluso se contó también con el mismo director de arte, Robert A. Burns. The Hills of Ice Part 2 comienza con textos en movimiento y una narración como en Chainsaw. Pero aquí se siente como una versión de Craven de Friday the 13th. Hasta la música donde los chicos son masacrados suena como la de Friday the 13th. Y eso tiene sentido ya que la compuso el mismo músico, Harry Manfredini, quien había colaborado con Craven en Swamp Thing. No es que esto fuera malo. La música que acompaña a la mutilación de los personajes es buena y entretenida. De hecho, la excusa del motocross permite que exista una persecución a través de la arena y rocas desérticas. Algunas escenas involucran al personaje de Cass siendo espiada por Reaper y perseguida por el rancho mientras ella intenta anticiparse y contraatacar, a pesar de no poder verlo. Dichas escenas, junto a la música de Manfredini, son tan intrigantes que hacen que el espectador añore una versión de Friday the 13th con una heroína ciega, porque la verdad sería mejor que Jason Burgess persiguiera a Cass en lugar de Reaper. Hay cosas rescatables, pero le falta algo a la película. El guión se siente medio crudo y el diálogo es burdo. ¿Por qué tener a un personaje enorme llamado Hulk sin que siquiera haya contacto físico con los asesinos? ¡Jamás se pudo defender! Muchos coinciden en que Reaper es uno de los mayores errores de la cinta, y no solo porque su existencia no respeta la continuidad, sino porque John Bloom, el actor, mide 2 metros con 23 centímetros. Hasta que llegó al set, Craven se dio cuenta de que subirlo a una motocicleta de motocross era ridículo, y dijo, parecía que montaba un triciclo. Fue de lo más embarazoso subirlo a la moto y ver cómo sus piernas colgaban. Michael Berryman tampoco se sintió impresionado por la apariencia de Reaper, sobre todo por los efectos de maquillaje colocados en su rostro. En una entrevista con la revista Fangoria dijo, varios conceptos de la historia de Hills 2 se deben aclarar, ya que nunca se explica qué pasó con Pluto antes de volver, y jamás sabemos de dónde salió el personaje de Reaper. ¿Qué diablos era? Parecía que traía un pedazo de balón de basquetbol pegado a la cabeza. ¡Se veía terrible! Craven se percató de que la cosa no pintaba bien, pero no tuvo tiempo de corregir nada. Había un compromiso para finalizarla y una fecha límite de entrega. La única opción era sacar escena según lo pedía el guión y corregir todo después. El filme no fue una experiencia fácil o placentera. Laboraron bajo presión con escenas nada satisfactorias adentrados en el desierto de California a 45 minutos del hotel donde se hospedaban. En el verano del 83, cuando tuvo lugar la producción, las noches eran miserablemente frías, el equipo trabajaba en condiciones horribles y se hallaban de mal humor. Berryman estaba muy molesto con un productor ejecutivo. El proyecto se retrasaba y Peter Locke estaba preocupado por Craven ya que no veía cómo terminaría la filmación a tiempo. Había tanta tensión en el set que surgió una pelea de comida en un corte a comer, un recurso para aliviar la tensión. Janus Flight cometió el error de ir a la estética a cortarse el cabello cuando tuvo un día libre. Pero ese no fue su mayor problema durante el rodaje. Estaba muy preocupada por una escena escrita por Craven, la de su muerte. Rachel, mejor conocida como Ruby, debía caer por un pozo y ser atravesada por una flecha. Esto se simplificó para mostrarla únicamente cayendo y golpeándose la cabeza. Pero a Blythe no le gustó ninguna de ambas opciones porque no creía que Ruby debía morir, ya que los fans de la primera cinta se disgustarían con esa conclusión. Pero debían apegarse al guión para terminar de rodar a tiempo, así que Craven le dijo que lo corregiría posteriormente. Por el momento, debía golpearse la cabeza en una roca y aparentar morir. Blythe hizo su voluntad. No actúa en la escena como si falleciera. Cuando Ruby se golpea la cabeza, parece que únicamente pierde la conciencia. Después no aparece, pero la interpretación de Blythe deja su destino ambiguo. Craven y su equipo lograron que The Hills of Ice Part 2 se rodara a tiempo, aunque él nunca la consideró terminada. La fotografía principal se hizo con tanta premura que no tuvo oportunidad de rodar escenas que quería incluir. Debían pulirse otras tantas y volver a filmarse como la del destino de Ruby. De modo que al ensamblar el material, Craven esperaba que los productores quisieran inyectar más fondos y programar días extras para la fotografía. Eso nunca sucedió, y los reshoots que tanto él como Blythe buscaban hacer, tampoco. Así que la cinta jamás pudo completarse. Todas las escenas con las que Craven no estuvo satisfecho junto a los momentos que quiso rehacer, aparecieron en el corte lanzado al público. La cinta tiene una duración de 90 minutos y aún así hizo falta paja para alcanzar esa duración. Se incluyó el ya mencionado texto y la narración del principio, una larga secuencia de títulos y el elemento por el que la cinta es mejor conocida. El exceso de flashbacks a la primera película. The Hills of Ice Part 2 tiene esa reputación, el ser la película más rellena de flashbacks aparte de Silent Night, Deadly Night Part 2. Pero la verdad es que solo son 5 minutos en total, una cantidad razonable para hacer la secuela de una cinta slasher de los 80. El problema es cómo están editados los flashbacks. Si el material de la primera película hubiera sido presentado como una recapitulación al principio, nadie lo hubiera cuestionado. Pero Craven los distribuye hasta en 4 ocasiones entre los sobrevivientes, así que ya pasados 33 minutos, aún quedan muchos flashbacks. Bobby tiene dos, Ruby tiene otro, y luego viene uno de los más absurdos en la historia del cine de terror. Beast, el pastor alemán, experimenta uno sobre su pasado enfrentamiento con Pluto. The Hills of Ice Part 2 es famosa por ser la cinta donde hasta el perro tiene un flashback. Nadie estuvo contento con el resultado de The Hills of Ice Part 2. A pesar de la decepción de Craven y los fans, cumplió con su función. Gracias a los convenios de distribución, ya había generado ganancias antes de ser rodada, y trajo de vuelta la carrera de Craven. Al darse a conocer que él se encargaría de esta secuela, se logró que New Line asegurara fondos para Nightmare on Elf Street. Y mientras se negociaba el trato, la cadena ABC buscó a Craven para dirigir una película de televisión llamada Invitation to Hell. Aceptó con solo dos semanas para prepararse. Invitation to Hell se lanzó en ABC en mayo del 84, y A Nightmare on Elf Street salió en noviembre. Pero a pesar de que The Hills of Ice Part 2 se filmó antes que ambas, no fue hasta agosto del 85 que debutó. La cinta que Craven hizo por pura desesperación al no poder filmar otra cosa, parecía el seguimiento del increíble éxito de A Nightmare on Elf Street, lo cual contribuyó a su pésima fama. No importaba cuándo se lanzara, se vería mediocre y salir después de Elf Street tampoco ayudó. A pesar de los contratiempos en The Hills of Ice Part 2, Craven y Locke entendieron que esta franquicia podía seguir dando frutos. En el 94 se anunció que desarrollarían otra secuela junto al hijo de Craven, Jonathan. Otra vez se contactó a Berryman para interpretar a Pluto en la nueva cinta llamada The Outpost de Hills of Ice 3, que se hallaría en supuestas instalaciones de prueba en el desierto donde examinan a la familia Caníbal a causa de sus habilidades de supervivencia. Locke anunció que el guión final era muy bueno, pero al desarrollarse el proyecto su destino cambió. Lo que empezó como The Hills of Ice 3 se volvió una historia original llamada Mind Ripper y ya no se incluyó a Berryman en el reparto. Mind Ripper se estrenó en el 95, siendo olvidada casi de inmediato. Al paso de las décadas, Craven ha hablado de The Hills of Ice Part 2 en parte bromeando y en parte disculpándose. Se le oyó decir, lamento haber hecho The Hills of Ice Part 2, estaba en bancarrota y tenía que filmar cualquier cosa, hasta Godzilla Goes to Paris. Siendo honestos, un filme de Craven sobre Godzilla destrozando París hubiera sido genial, pero en su lugar hizo The Hills of Ice Part 2 que la verdad sea dicha, resulta divertida, aunque 40 años después no sabemos de dónde carajo salió Reaper o qué pasó con Ruby. Como secuela de The Hills of Ice es enredada, incompleta y no tiene sentido. Pero incluye el icónico flashback de un perro. ¿No te basta con eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!